Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fossati, fundador y director general de ACUMEN. Te damos la bienvenida a nuestro curso online La Mirada Integral del Método ACUMEN. Y como el propio título lo dice, vas a hacer un recorrido genérico por todos los rincones de todo lo que venimos desarrollando del año 2006. Obviamente vas a contar metodologías basadas en la neurociencia, en la biopsicoeducación y en la evolución que en los últimos años tuvo el desarrollo humano en general, tanto a nivel físico como a nivel mental y cognitivo. Pero también es bueno contarte que te vamos a tratar de contar a vos cómo organizamos la información de nuestros atletas, cómo trabajamos interdisciplinariamente y cómo eso también puede ser de mucha utilidad para vos a futuro. Por último, como bonus track, vamos a también contarte cómo gestionamos comercialmente nuestros productos y servicios. Así que abrir la cabeza a prepararse para algo mucho más amplio de lo que ya te esperabas y a recorrer un camino que para cualquier apasionado del deporte es muy disfrutado y muy productivo.